Hola amigos, el día de hoy les enseñaré una forma de tener mucho dinero en Sakura. Existen más, pero bueno, esta es la que yo utilizo. Es una forma poco ética, ya que consiste en acercarnos a personas solamente por interés, ya que como son de dinero, nos darán una parte de lo que tienen. Bien, primero tenemos que conseguir todas las pociones de amor que estén a nuestro alcance. En mi caso ya conseguí una en la casa de la chica y de paso aproveché para tomar el dinero que tiene el chico en su habitación. Después nos dirigimos al hospital y subimos hasta el último piso, ya que ahí encontraremos una poción y aparte un poco de dinero. Lo único que tenemos que hacer es tomarlos. Luego nos dirigimos a la iglesia. Ahí entre los asientos también encontraremos un poco de dinero, solo hay que tomarlo. Enseguida vamos hacia estos túneles, pasamos por ahí y al avanzar un buen tiempo encontraremos un poco de dinero. Si continuamos por el túnel, encontraremos una poción de amor, solo hay que tomarla. Muy sigilosamente para que esa calavera no nos descubra y comience a atacarnos. Una vez que lo logramos, nos dirigiremos hacia nuestra primera víctima, que será el encargado de la Sakuma Corporation. Muy sigilosamente para que sea el trancargado de la Sakuma Corporation. Después de hablarle bonito muchas veces, tendría que hacerlo, en este caso no quiere recibirla. Así que solo haremos que nos siga y después se lo daremos. Nos dirigiremos con nuestra segunda víctima, que es este señor que anda dando vueltas por aquí. Y también le tenemos que hablar bien para que nos reciba la poción. Después de un rato nos las recibirá y solo tenemos que esperar a que la beba. Después de que lo hizo, tenemos que hablarle bien, ya que si solamente le pedimos dinero, dejará de querernos, por así decirlo, y ya no nos dará más. Repetiremos esto muchas veces, decirle cosas agradables y seleccionar el botón de necesito dinero. Como podrán ver, el dueño de la Sakuma Corporation, o trabajador, la verdad no sé qué sea, acaba de seguirnos. Así que lo que haremos es intentar de nuevo darle la poción. Y repitiremos todo lo que hicimos con el señor de antes. No olviden que tienen que decirle constantemente cosas agradables, ya que de lo contrario no les darán dinero. Como podrán ver, nuestra cantidad de dinero ha aumentado considerablemente. Y bueno, así estaremos durante un buen rato hasta que tengamos la cantidad de dinero que nosotros decíamos. Recuerden que el espacio que tenemos que pulsar para que nos den dinero es el que dice, Gimme some money. Ya como penúltima persona nos dirigiremos hacia nuestro salón de clases y le pediremos dinero al profesor que imparte la primera clase. Ya saben, solo tenemos que repetir todo lo anterior. Aquí ya se ve. Visualiza que la cantidad de dinero que tenemos es 141.603. La última persona a la que le pediremos dinero es a Maki. Primero tenemos que hacerle a nuestra amiga y ya después comenzamos a pedirle dinero. Terminaremos el video con la cantidad de 175.172. Y con este dinero podemos comprar lo que queramos. Pueden ser municiones para nuestras armas. O comida cara. Aquí iremos hacia este restaurante y pediremos lo más caro. En este caso, esta de aquí que cuesta 2.000. Por cierto, estos métodos solo se utilizan en el juego. No los usen en la vida real ya que eso es algo muy malo. Y ya, hasta aquí termina el video de hoy. No olviden darle like y compartirlo. También suscríbanse. Nos vemos. noches. noches. noches.